Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Aquí les traigo a Many Faces de los Masters of the Universe 2000X. Pues bueno, esta es una de las figuras que salió en el año 2002 para el 2003. Y bueno, no fue mi favorito realmente. Me encantaba la figura vintage, pero esta no logro llenar mis expectativas. Es difícil de posar, no sé, lo siento muy pequeño. Como digo, creo que no hubo tanto cariño con las figuras de los buenos, pero sí con los de los malos. No lo sé, es muy pequeño quizá también. Este es otro tema que me parece un poco complicado. Tremenda pistola que tiene también. Sí, había dos versiones, la punta que dispara de color celeste y la roja. Y la roja se suponía que era la más complicada de conseguir, ya que semejaba bastante al vintage, ¿no? Y esto tiene este mecanismo de acción, digamos, de que lo dispara, ¿no? Esto rojo. Y bueno, aquí tenemos a Manny Faces. Puedes cambiar la cara en las tres formas como lo tenía el vintage. Pero bueno, aparte de esto, es una figura que está bien. A ver, es de la colección, ¿no? Aquí lo pongo al lado del roboto. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta esta figura? ¿La tienen? ¿Se la comprarían? Pero bueno, aquí pasamos a Manny Faces en 360 grados. A ver qué les parece. Y bueno, como siempre, si pueden, suscríbanse al canal. Déjenme un like si les gustó el video. Denle click en la campanita para que se entere de los próximos videos que vaya subiendo. Y bueno, nada. Pues conmigo, hasta la próxima. Pues bueno, gracias. Chao. Bye.